Con la idea de entregar herramientas a educadoras y técnicos de párvulo, además de profesionales de la salud, se realizó una capacitación con la idea principal que se logre mejorar la primera atención a los menores, que los jardines y además de poder apoyar en el desarrollo psicomotriz. Es de real importancia y relevancia la capacitación que se está realizando el día de hoy, ya que va enfocado al desarrollo no solo normal, sino que también lo patológico que nosotros nos podemos encontrar en los primeros años de vida. Y la idea de esta capacitación es que se le entregue las herramientas a las educadoras y técnicos también que trabajan en nuestros jardines infantiles, ya que ellas son el primer nexo y el primer contacto con nuestros niños. Muchas de las cosas que no se detectan en la casa son ellas las primeras en detectarlas en los jardines. Diferentes ejercicios y trabajos se realizaron donde las temáticas de juego fueron parte de la capacitación, en una instancia que combina los conocimientos en diferentes áreas, donde cada uno dio un nuevo punto de vista, como nos cuenta el fonaudiólogo Cristóbal Castro. Como sala nos ayuda en el sentido de poder reforzar los conocimientos que poseemos y enriquecerlos más con los que tienen los otros profesionales con los que nos contamos. En este caso, por ejemplo, la psicóloga o el profesor de educación física especialista en psicomotricidad, que nos ha dado orientaciones más o menos a seguir, que también nos han servido o nos van a servir en el tema de intervención con nuestros niños. Es un gran beneficio el que reciben los menores, que pueden encontrar nuevas y novedosas formas de poder ir superando las dificultades que les trae la vida. Los expertos en estimulación temprana y psicomotricidad estuvieron presentes en una jornada de crecimiento de los profesionales en beneficio de los niños. Uno de los objetivos es que cada una de las personas que está acá después pueda replicar en el jardín, en la sala de estimulación, en la comunidad en general, todas las herramientas que se les han enseñado acá. Los juegos, los ejercicios, la forma de estimulación. Es superimportante también que hayan puesto harta atención en todos los hitos del desarrollo, porque es muy importante que ellos sepan cuál es el proceso que les corresponde a cada niño, porque nosotros necesitamos que ellos sepan evaluar y sepan proponer actividades. Este taller es parte de la red que trabaja con Chile Crece Contigo, una oportunidad de seguir ayudando a niños que están en una etapa importante del desarrollo y a sus familias. Hemos tenido una muy buena asistencia. Las personas que están dirigidas a esta capacitación son principalmente profesionales del área de la salud. de educación y que obviamente pertenecen a la red comunal. De esta forma, Chile Crece Contigo apoya el desarrollo de los menores en una red que ayuda a las familias con este tipo de capacitaciones para profesionales que trabajan con lo más preciado de la sociedad, sus niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!